bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo una de las partidas de el primer día del campeonato mundial de ajedrez rápido que se está jugando en estos momentos por lo tanto les traigo una partida entre magnus carlsen versus garaje timur un fuerte gran maestro de casi 2600 puntos de elo sin más vamos a ver la partida que está increíble saber cómo las piezas negras tratan de crear dificultades pero no es suficiente la partida empieza con e4 abriendo con un peón de rey y las piezas negras responden con e5 doble peón de rey caballo f3 caballo c6 y alfil b5 entrando en lo que se conoce como la apertura española a6 atacando el alfil preguntándole qué debe hacer y alfil a4 simplemente a magnus mantiene la presión sobre el caballo de 6 y entramos en la defensa está en mis en roque corto de magnus y alfil de 7 ya que las blancas no aprovecharon para doblar la estructura de peones las piezas negras desarrollan su alfil para proteger su caballo c3 de magnus que tiene dos propósitos una es esconder el alfil en c2 en caso de ser necesario y expandirse por el centro con la jugada de 4 en el futuro y aquí las piezas negras juegan g5 una jugada muy interesante aprovechando poder atacar por el flanco de rey cabe aclarar también que esta no es la primera vez que timur garejev realiza esta jugada aquí en la base de datos ya parece que la había intentado en el 2020 magnus karlsen ante una reacción en los flancos se debe realizar una reacción en el centro y por eso juega de 4 siguiendo los conceptos teóricos de ajedrez moderno g4 atacando el caballo ya que las piezas blancas estaban atacando el peón en g5 caballo e1 no hay una mejor retirada que la casilla e1 y h5 por parte de las piezas negras que se van con toda al cuello de magnus alfil e3 desarrollando el alfil y alfil h6 buscando cambiar ese alfil de casillas negras dama e2 de magnus en caso de que las negras quieren cambiar el alfil poder retomar con la dama dama f6 y ahora las piezas negras amagan con un enroque largo digo que amagan porque no se sabe exactamente que es lo que quieren realizar d por e5 toman el centro d por e5 el centro ya queda fijo no hay tensión y esto permite que magnus se pueda concentrar mejor en el juego caballo d3 lleva un caballo un poco más cercano al centro y se prepara para saltar a la casilla c5 una muy buena casilla caballo de g a e7 las piezas negras siguen desarrollando su caballo y todavía no muestran sus cartas no deciden si enrocar en corto o enrocar en largo caballo d2 termina el desarrollo magnus carlsen vean que todas sus piezas han terminado desarrollarse en la mejor casilla y ahora magnus probablemente va a empezar a crear muchas dificultades en la posición caballo g6 el caballo negro busca una mejor casilla yo diría que la casilla f4 sería una muy buena idea caballo c5 de magnus carlsen presionando el peón de b7 y el alfil de casillas blancas que se retira a la casilla c8 para defender el peón y alfil por c6 para doblar los peones no funciona porque la dama está defendiendo el caballo torre de a a d1 magnus lleva una torre al centro por la columna d y caballo f4 por parte de las piezas negras atacando la dama y ubicando un caballo muy bien en la posición enemiga alfil por f4 alfil por f4 y ahora las negras preparan una expansión por el blanco de rey que todavía no es tan fácil porque no se ve claro que el ataque vaya a funcionar caballo d3 magnus vuelve con su caballo y presiona el alfil de f4 en roque corto por parte de las piezas negras que por fin se deciden por realizar la jugada que permite la seguridad de su rey y magnus juega g3 atacando el alfil alfil h6 y f4 de magnus y empieza una iniciativa interesante por parte de las piezas blancas g por f3 y ese es el error el primer error por parte de las piezas negras aquí la mejor jugada era e por f4 ya que después de caballo por f4 a pesar de que se amenace caballo h5 las negras disponen de caballo e5 creando dificultades para entrar en la casilla f3 esta posición es un poco difícil de valor para las piezas negras ya que si podemos observar caballo por h5 está viniendo y pueden crearse muchas dificultades pero las negras tienen suficiente compensación pero en la partida se realizó g por f3 y esto permite caballo por f3 y ahora hay una iniciativa poderosísima por parte de las piezas blancas la columna f está abierta hay presión n5 y un caballo puede saltar a h4 en cualquier momento alfil g4 las piezas blancas confían en esta jugada clavando el caballo ya que la dama y la torre se encuentran detrás de este dama g2 primero protege la dama sale de cualquier amenaza y dama e6 hacen las piezas negras también salen de cualquier tipo de amenaza a lo que magnus aprovecha y ubica su alfil de casillas blancas en una mejor casilla y realiza la jugada alfil b3 vean como este poderoso alfil va a crear demasiadas dificultades en la posición dama e7 por parte de las piezas negras y h3 atacando el alfil de casillas blancas alfil e6 enfrentando ese alfil ese alfil que magnus ubicó en b3 y que era muy poderoso lo quiere eliminar de inmediato caballo h4 de magnus vean la iniciativa tan poderosa que tienen las piezas blancas amenaza saltar con caballo f5 y porque no realizar la jugada g4 cuando sea necesario y crear un ataque violento por el flanco de rey alfil e3 ha que juegan las piezas negras y rey h2 dama g5 defendiendo su alfil de casillas negras controlando un poco mejor la casilla f5 pero vamos a ver que magnus simplemente juega caballo f5 de todas maneras él sabe que el caballo no se puede tomar porque las piezas blancas quedan muy bien así que aquí en esta posición las piezas negras ven que amenazan su alfil de casillas negras y lo retiran a la casilla b6 h4 por parte de magnus atacando la dama y dama f6 se pone a tiro de la torre de casillas blancas que está en f1 pero no hay ningún problema porque cualquier descubierto es muy bien neutralizado así que magnus sólo juega dama e2 presionando el peón de h5 y también tiene una idea detrás muy interesante las piezas negras juega dama h8 defendiendo el peor pero miren lo triste que se encuentra la dama en esa casilla en h8 no está haciendo absolutamente nada más que defender un triste peor y ahora magnus le mete una jugada muy buena que es g4 interesante jugada con la idea de abrir la posición y atacar al rey negro pero vamos a ver quién más no tenía otra idea más allá que sólo abrir la posición del rey ya que la negra su dama h7 no hay muchas opciones en esta partida y g5 de magnus que amenaza caballo h6 una casilla donde el caballo va a molestar demasiado en la posición rey h8 se quita del jaque pero de todas maneras magnus juega caballo h6 y amenaza la jugada dama por h5 las piezas negras con alfil porque 3 eliminan es alfil de carillas blancas que mantiene una tensión increíble en la posición y a por b3 de magnus f6 atacando la estructura de peones de magnus buscando abrir la posición del rey negro pero magnus sólo juega dama por h5 y no le importa absolutamente nada sabe que las negras no se pueden comer el peón de e4 porque hay unas descubiertas terroríficas contra el rey negro así que lo que hace simplemente las piezas negras es jugar alfil e3 cabe aclarar que ya no tiene muchísimo tiempo tiene menos de 30 segundos en el reloj y magnus tiene 11 minutos casi 12 minutos en el reloj la verdad una locura total con la que magnus g6 puede entender este tipo de posiciones torre de d a e1 atacando el alfil y f por g5 ya ese es el error definitivo de la partida porque permite torre por f8 torre por f8 y torre por e3 las piezas negras han perdido una pieza es normal ya que su posición era completamente perdedora y con los apuros de tiempo cometió ese último error increíble partida de magnus cárcel que nuevamente lo hace ver muy fácil ante un gran maestro de 2.600 puntos de elo si nosotros nos enfrentamos a este maestro seguramente nos ganaría con mucha facilidad y eso demuestra la increíble capacidad que tiene magnus cárcel de entender este tipo de posiciones díganme que les ha parecido la partida los leo en los comentarios y sin más no olviden darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego